Toda esa zona de acá, mira a ver Carpas, pero allá también hay Carpas, pero allá también hay ¿Señor? Una consulta, ¿cuánto está la carpa? ¿El alquiler? ¿El carpa en el alquiler? Ah, 10 soles, ¿el día? Ah, ya aprendí con la familia el domingo Gracias, muy amable, hasta luego El domingo está 20 Ah, el domingo está 20 Ah, ya, ya señora, gracias Ah, ya, 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 ya ¿Señor, cuánto está la alquilería de carpas, 10 particulares? Se depende, pues Pues sí, todo el día, pues ¿Cuánto cobran, maestro? 10 ¿Y los domingos para venir con la familia? 20 20, mancha, si no, 10 normal Ya, maestro, gracias, muy amable Gracias, señora, hasta luego Hola Hola Es de la playa Miramar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!